¿Qué, mi chiquito? ¿Qué? ¿Por qué se quiere salir de su carrito si usted está bien a gustito allí? ¿No te a gusto? ¿Para qué quiere brazos? ¿Para qué quiere brazos? ¿Se va a embrasilar, papá? Véngase, pues, véngase. Véngase, pues, véngase. Véngase, pues, véngase, papito. Véngase, pues, a ver, usted solito. Véngase, véngase. Véngase, 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 mi chiquito. Ya, ya, pues, ya, 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 ya. Vamos al fin, a esta transmisión, porque este bebé quiere levantarse. Ahí como lo ven, quiere levantarse. Sí, véngase, papito, véngase, mi papi. Ya, mi papi. Ya, ya, pues, no llore, pues, no llore, pues, no llore, no llore. ay 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 papá ay abuelito déjame siento aquí aquí diles hola dile hola dile hola ya me voy hasta pronto